El AMPA, que está formado por la Capital Federal y 24 partidos del Conurbano, viven más de 15 millones de personas. O sea, esto significa alrededor de un tercio de la población total del país. Y esto significa que va a ser difícil que no sea parcial en esa zona la próxima etapa de flexibilización de la cuarentena obligatoria, ya veremos si es a partir del próximo lunes. Desde ya van a quedar excluidos los mayores de 60 años, el fútbol, los cines, el teatro, los recitales, las caminatas recreativas también están en duda. Pero, ¿por qué el título de esta columna es Círculo Vicioso? Porque en el fondo de este debate de estos días sobre salud y economía, hay un círculo vicioso. Cuanto más se entienden las cuarentenas, se aplana la curva de contagios y hay menos riesgo de que colapse el sistema sanitario. Pero para que la curva no se empine, se necesita seguir extendiendo la cuarentena y corriendo el arco para que no llegue la pelota. O sea, la pelota es el pico que, ¿te acordás de contagios que primero se calculaba para abril, después para mediados de mayo, sería ahora, pero ahora se habla de junio y hasta de julio, o quizá no haya un pico explosivo y sería una buena noticia. El problema de este círculo es económico y social. El problema es que cada quincena que pasa le resta medio punto al Producto Bruto Interno, o sea, lo que produce todo el país y la recaudación. Y también acentúa la desigualdad laboral y de ingresos. Porque, ojo, en la cuarentena hay muchísimos argentinos que no pueden trabajar aunque quisieran, otros que no tienen ingresos ni comida asegurada, incluso con la ayuda estatal que llega tarde, y otros en el sector público, especialmente, que tienen vacaciones pagas. Se quedan en sus casas, igual cobran el 31 puntualmente. Ahora, ¿cómo se puede reanudar las actividades sin que mueran miles de argentinos, como dijo ayer el presidente? Creo que con razón, porque la verdad es que abrir las puertas de golpe sería muy riesgoso. Bueno, en realidad hay que juntar la demanda con la oferta, o viceversa. Si vos abrís comercios y no dejás a la gente que salga a la calle, lo pueden comprar. Y si se abren industrias pero no tienen clientes, es al divino botón. Ahora, la clave es evitar cuellos de botella que rifen todo el esfuerzo que se hizo hasta ahora para evitar justamente que la Argentina esté entre los casos graves de contagios, como Chile, están gigantes como Brasil, Estados Unidos o muchos países europeos. Antes comentábamos que hay sectores que están tomando la iniciativa en vez de quejarse. Por ejemplo, ADIMBA y la UOM establecieron estos protocolos de higiene que pueden ir siendo aprobados en cada provincia, puestos en práctica y espero que controlados. No tenemos tiempo de explicarlos, pero antes dimos una idea. Pero el principal problema es reorganizar el transporte público. Ayer tuve conocimiento de un índice de movilidad comunitaria que elabora Google en función del desplazamiento por los teléfonos celulares y revela que los viajes en tren colectivos y subtecacieron 44% desde la cuarentena. Esto significa que si reanudas las actividades, el aumento va a ser proporcionalmente más alto. Pero ojo, como eso no va a ser posible, en Italia, por ejemplo, se flexibilizaron actividades y funciona una cuarta parte, los ómnibus pueden llevar una cuarta parte de su capacidad de pasajeros para evitar el amontonamiento. Acá se podría aprovechar la capacidad ociosa que hay en micros escolares, al menos hasta que reabran las escuelas, que van a ser una de las últimas actividades en abrir. Y acá, esto medio en serio, medio en broma, intendentes del Conurbano y más de un sindicalista pueden aportar la experiencia de cómo manejar este sector. Pero también hay que resolver otros problemas. Si vos reabrís actividades y está cerrada las escuelas, los matrimonios que tienen hijos, uno se tiene que quedar y cobrar sueldo, y eso va a haber que contemplarlo. Pero poco a poco va a haber que encontrarlo en la vuelta a la salida. Por ejemplo, recién hablamos de los peluqueros. Yo creo que podrían usar, al ser una actividad individual en muchos casos, una combinación de máscara y barbijo, y dar turnos espaciados. Las inmobiliarias podían trabajar, pero para eso necesitan que las escribanías también puedan trabajar y que reabra el registro de propiedad, porque si no, no se puede comprar ni vender ninguna propiedad. Los comercios con salida a la calle están en mejor posición de los que están en shopping. Pero la gastronomía que no va a poder abrir, habría que facilitarle todo lo que es delivery o retiro en los locales. Bueno, todo de golpe no se puede, pero quedarse de brazos cruzados va a ser peor. Lo importante es empezar a cortar este círculo vicioso, pero no desde los despachos oficiales. Como diría nuestro amigo Juan Carlos de Pablo, los casados hablen de matrimonio, los que están ahí al pie del cañón y le van a encontrar la vuelta más rápido que en un escritorio.